Bueno hemos vuelto aquí con el concurso de botella cerrada, vamos a proceder No quieras, eh? Ya está, ya está LOL Como hemos visto ha saltado bastante, se ha cargado casi una botella de Coacol Acero Vamos a observar los restos de... No ha dado tiempo aquí al Estudio de España Pero bueno Aquí tenemos, vemos los resultados, es un solo Mentos Esto es increíble, eh? Que le echan a Coacol Acero, no lo sabemos Pero no beban Mentos